¿Qué es la especie humana? Durante, literalmente, millones de años, los seres vivos, la especie humana, fue desarrollándose, experimentando, transformando, reflexionando, primero casi sin lenguaje, con el lenguaje de los animales, de las especies más bajas, en el grado de la evolución de sus potencialidades, después incorporamos el lenguaje escrito, el científico, el audiovisual, y en los últimos 20 años, con especial énfasis, la especie humana ha creado un mundo paralelo al físico, que es el mundo virtual, en el que los tiempos son diferentes, hay mediaciones que intervienen naturalmente en la forma en que se procesan las relaciones sociales, pero al mismo tiempo aceleran los procesos de acceso a conocimiento, a datos. Yo siento que quizá un puente entre esos dos mundos lo sea la robótica. Estoy casi haciendo una broma, pero no sé si tanto. ¿Cuál es el futuro de la robótica? ¿Hasta dónde puede llegar en cuanto permitir a la especie humana un salto productivo y evolutivo? ¿Hasta dónde puede llegar? Es una pregunta difícil de responder, ¿no? Es una pregunta casi filosófica. Yo creo que depende mucho de cómo cada uno entiende lo que es el ser humano y lo que es la mente. Yo creo que tu habla, ¿no? Tu toca en un punto muy importante, que es la cuestión de la lenguaje. El ser humano va mucho além de la matéria física. El ser humano es mente, ¿no? Nosotros somos seres culturales. Nosotros criamos una identidad, un ego, una autoconsciencia, que está ligada muy intimamente con la lenguaje. Entonces, de cierta forma, también voy a intentar una broma. ¿Vale? Es como si fuera... El ser humano es software, ¿no? El ser humano, de cierta forma, es software. Nos renovamos las células del nuestro cuerpo, los átomos del nuestro cuerpo constantemente, ¿no? Y ya, ya hace algún tiempo, dependemos profundamente, en nuestra mente, profundamente de tecnologías. La tecnología también es cultura y lenguaje, ¿no? Claro, claro. El lenguaje audiovisual. Todavía no conocemos toda la potencia del lenguaje audiovisual, que recién ahora está empezando a naturalizarse. Efectivamente, claro. Sí. Una cosa importante a se entender sobre tecnología es que la tecnología potencializa nuevas tecnologías, lo que acelera el proceso de creación de nuevas tecnologías, que, por su vez, va a acelerar más aún la creación de nuevas tecnologías. Entonces, este es un proceso extremamente acelerado. Estamos aquí, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Estamos aquí, ¿no? A centenas de kilómetros de distancia, ¿no? En cuestión de inflación de segundos. Y esta troca de ideas puede ser muy rápida, potencializa, ¿no? Criación de nuevas tecnologías, nuevas ferramentas. Y nosotros, ¿no? Onde yo quería llegar, voltando al tema de la robótica, ¿no? Es que nosotros ya vivimos hoy... ¿Cadé? Mi celular aquí. Yo tengo un smartphone, ¿no? Mi smartphone... Él está me avisando aquí de nuestra entrevista, ¿no? Ya me avisó alguna cosa aquí. Él es básicamente... Él es un monolito, ¿no? Él es un pedazo aquí de... un sólido, así, que hace unas luces, hace algunos barulhos, unos sons, no hace más nada. Es un... Es una cosa parada aquí, ¿no? Es una cosa morta. Pero es impresionante la revolución, la capacidad de expansión de nuestra... de nuestra... de nuestra memoria. Él me recuerda cosas. Él me muestra un mapa. Yo consigo... prontamente llamar un... un carro, un auto, ¿no? Un Uber o algo así, ¿no? ¿Te permite ubicar un lugar desconocido? ¿Te permite ubicar un lugar desconocido? ¿Te permite acceder a un autor? Él me avisó de mi glicose. Claro, claro. Yo soy diabético, ¿no? Yo soy diabético, ¿no? Y tengo un alarme que él ahora a poco, yo estaba ahora conversando contigo, él me avisó de mi glicose. El avisó que mi glicose está caído, ¿no? Pero está todo bien. ¿Esas tecnologías aún son apenas información? Para agir en el mundo, el ser humano aún necesita, con sus manos, ¿no? Si mi glicose está muy baja, yo necesito comer algo doce aquí, azúcar, ¿no? Algo con azúcar, para corregir ali la mi glicose, por ejemplo. Es una revolución. Si yo llamo Uber, ¿precisa un ser humano tocar en la dirección del automóvil y venir a mi casa? Él ayuda mucho el celular, pero aún no toca el mundo, no tiene como hacer nada sozinho. La robótica es esto aquí con la capacidad de alterar el mundo, con la capacidad de tocar las cosas. Por eso mismo, yo decía... Agir. Sí, sí. Por eso mismo, puse el énfasis en que es un puente, obviamente creado por la actitud humana, pero es un puente, ¿no? Y es interesante pensar qué procesos acelera, a su vez, ese puente que es la robótica, ¿no? En el empleo, en la producción, en la forma de... en la potencialidad de otorgarle tiempo al ser humano porque lo sustituyen a actividades que le demandaban mucho, etcétera, etcétera, ¿no? No curto prazo a gente tiene una idea un poco más clara, tal vez, pero, así, el futuro, el límite es difícil de decir, ¿no? hoy. Pero, en el curto prazo, en cosas de 5, 10 años, ¿no? nos esperamos ver una mudanza muy grande, un rompimiento de la realidad que nosotros tenemos hoy, ¿no? Y, ¿no? Y, en cuestión de conceitos de las revoluciones que tuvimos, de la revolución industrial y otras revoluciones que la tecnología proporcionó en el pasado, porque, en el pasado, la automación, las máquinas, las removían el trabajo laboral, ¿no? El trabajo repetitivo, repetitivo. o repetición y hoy ya es diferente, porque el avance en la inteligencia artificial en el software, el avance en la inteligencia, en el conocimiento por medio del computador avanzó mucho más rápido de que el avance en la robótica. La robótica, la es un poco más demorada. Entonces, hoy tenemos sistemas que toman decisiones, pero no pueden aún agir de forma práctica, hacer acciones en el mundo. Por ejemplo, el motorista de Uber, ¿sabes? A ver, tú me vas a dar un ejemplo. A ver, adelante. Eso, eso. Por ejemplo, el motorista de Uber, el motorista de aplicativo, estos aplicativos de carona, por ejemplo, Uber, ¿no? El es un ser humano que trabaja para el computador. El computador es el chefe de él. De cierta forma, el computador está decidiendo quién va a buscar cuál pasajeiro, dónde, y ese motorista es un empleado, básicamente, de una máquina. Claro. Entonces, el ejemplo que quiero traer, es claro que es un ejemplo un poco exagerado, pero el ejemplo que quiero traer es que hay muchas situaciones donde estamos viendo que posiciones, empregos, posiciones de tomada de decisión, de inteligencia, están siendo ocupadas por máquinas y el ser humano un poco más como, al contrario de lo que era antigamente, porque antigamente el chefe, el tomador de decisión, estaba bien, el operario era sustituido por la máquina, pero hoy ya no. Tenemos, entonces, personas trabajando para máquinas, lo que causa una distorción de nuestra intuición, tal vez. Sin dejar de subrayar que las máquinas son hechas por la propia especie humana y por la inteligencia humana, pero efectivamente ahí hay un fenómeno. Dejame poner un ejemplo a mí para tratar de contribuir, hacer un esfuerzo yo mismo por superar mi ignorancia. Imaginemos una obra de la construcción. Hace relativamente poco tiempo vi cómo mediante el diseño automatizado, aunque manejado por humanos, de un sin número de máquinas, se levantaba un edificio en 48 horas, una semana, con mecanismos perfectibles. Y nos cuesta imaginar cómo es que ningún trabajador de la construcción está allí para decir no, no, pero esta baldosa, démosle un poco más de inclinación porque si no el agua del baño se va a acumular en una esquina sin desagüe y se va a producir humedad. Bueno, las máquinas y los robots van a poder realizar este y ya tienen integrado por la complementación con la inteligencia artificial qué prevenciones tienen que tener. Puede luego haber un detalle estético en donde allí sí ingresa la creatividad y la imaginación humana. Pero, mediante máquinas podemos ya resolver la sustitución del trabajo humano en operaciones que, como esta que vengo a decir, no es enteramente repetitiva. Eso es lo que tratas de enfatizar, ¿no? Sí. Es el próximo grande obstáculo. Nos observamos ahí, en los últimos años, una revolución en temas relacionados a visión computacional principalmente, ¿no? Perdón? Imagens, entender imagens, entender como capturar una imagen de una cámara y entender o que está lo que está hacer una leitura de sistemas de seguridad o imagen médica y cosas del género, ¿no? A próxima revolución que estamos observando ahora, que viene en seguida, es la de lenguaje, entendimiento de lenguaje natural. Entonces, probablemente, nos próximos años, ya estamos viendo ahí avance en pesquisa y probablemente cada vez más avance en sistemas en startups y probablemente en negocios envolviendo un computador que entiende y habla contigo, ¿no? Entende lenguaje, entende la intención. Tal vez aquí esta traducción, yo falo portugués y tú falo español, una máquina podría hacer ya intermedio, como ya existe en algunos casos. Sí, simultáneamente, simultáneamente. Simultáneamente, de forma automática. Entendiendo la intención y contexto, no es una traducción como antigamente, que perdía el contexto, ¿no? Y más a frente, lo que esperamos es que los robos también puedan hacer algo así, con contexto, ¿no? Ellos van a poder ser más genéricos, porque hoy aún tenemos limitaciones, hoy aún tenemos máquinas muy específicas para funciones muy específicas. Entonces, el poder de generalización, que hablamos así, ¿no? Ainda existe un avance tremendo, pero aún está mucho en laboratórios de pesquisa, investigación. No se ve aquella máquina de propósito genérico, que pueda decir, hora, va lá, lava los pratos, o va lá, busca la encomenda, o faça, en fin, faça cocina, faça comida. asegúrate de que el niño esté bien para ir a un nivel de interpretación de contexto donde está lo humano interviniendo, es decir, lo imprevisible. Entonces, ese robot tiene que mirar al niño y hacer una serie de cálculos que le permitan no hay inseguridades, entonces, volver y decir, está bien. Ese es el punto en el que nos falta llegar, eso me parece que es, pero es el próximo paso, ¿no? Ainda es difícil, ¿no? Ainda es muy difícil, pero, así, el avance de los carros autónomos, por ejemplo, muestra, es un ambiente bastante controlado, para un ser humano, puxa, tu vas, ¿no? El motorista, él consegue ver placas y sinaas de tránsito, es muy claro, ¿no? Los sinaas, las placas, es un ambiente estructurado, que a gente llama, ¿no? Existe una estructura, es una estructura, una lenguaje también, de cierta forma, una lenguaje que cria regras para el ser humano, el ser humano fica en la faixa de la derecha y aquí puede doblar, la sinaleza vermelha, espera ficar verde para entonces seguir y así por diante, son regras. Es un ambiente estructurado, aún así, en ese ambiente estructurado, el desafío tiene sido grande, se achaba que conseguiría resolver el problema muy rápido y tem demorado, estamos avanzando a pasos largos, muy próximo de ya tenemos testes y empresas como o Eimo nos Estados Unidos llevando passageiros sin ningún motorista humano, ¿no? Pero, aún así, está demorando, ¿no? por ahí tenemos una idea del nivel de dificultad de ambientes menos estructurados. Lo interesante, claro, lo que ocurre es que hay una fracción de segundo donde la inteligencia humana, el sistema nervioso, neurológico, el componente emocional es muy relevante porque es el componente emocional el que propia y profundamente humano el que advierte entre el amor y el conflicto, entre la satisfacción y una mala experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. En mi humildísima opinión, pero, claro, yo soy poeta, ningún robot nunca logrará ese nivel dialéctico de interrelación entre la capacidad productiva humana de transformar las cosas, crear instrumentos e incluso luego el lenguaje, instrumentos en los que luego somos capaces de habitar, como en el lenguaje, ninguna máquina logrará nunca esto. Pero, van a estar muy cerca de satisfacer y tener capacidades en muchas esferas. Por eso, si querés que te diga, nos envidia un poco a ustedes los que se dedican a esta especialidad. Yo creo que es muy interesante esta cuestión, es una cuestión que me questiono mucho también. Yo soy un cético, soy una persona cética, no soy religioso. No mi entendimiento, yo veo el ser humano no ser feito de biología, células, leyes de física, nosotros somos de cierta forma también máquinas. puede se decir, es un exagero, es un exagero, pero si yo entiendo, si yo soy un cético y yo entiendo que toda mi experiencia, mi rica experiencia, mis emociones, toda mi apreciación de la música y de la poesía, de las cores, de la calidad de las cosas, de alguna forma surge de fenómenos físicos, químicos y procesos sinapses en los mis neurones, de cierta forma yo soy una máquina, entonces yo no puedo decir que una máquina nunca será capaz de hacer esto, porque yo soy una máquina, entonces está aquí la prueba que la máquina puede, es una máquina biológica, es una máquina natural, pero ya hicimos muchas cosas biológicas y sintéticas que imitan la biología, hacemos esto hace mucho tiempo, creo que la principal pregunta no es esta, la cuestión principal sería queremos hacer esto o no, por qué, y otra cuestión es lo que es esto, creo que es una pregunta fundamental también para alguien que es cético como yo, es entender quien soy yo, de donde viene esta consciencia, y como ella emerge de cosas que no tienen calidad y no tienen es una pregunta de filosofía, claro, ¿no? como esta consciencia emerge de procesos físicos y químicos que no tienen nada a ver, como surge la lenguaje y surge la pañación y el amor y la poesía de un proceso químico y físico, yo creo que es una pregunta fantástica, ¿no? y la robótica ayuda también a investigar esto. Claro, y la inteligencia artificial, por supuesto, y además, ya se nos fue el tiempo y yo quiero darme un segundito para agradecerte a ti, tu relación con el Uruguay y tu relación con la experiencia de la UTEC en la frontera, esa interrelación entre naciones aportando cada cual sus saberes, pero es interesante hacer notar a partir de eso que tú señalabas que cuando la computadora cuántica esté diseñada nos va a facilitar mucho acceder a conocer, a saber cómo surgió la conciencia y eso obviamente después va a tener un correlato en nuestra capacidad de potenciar la robótica confluyendo con la inteligencia artificial y otras cosas. Pero yo ahora además de conocerte y de integrarte al universo del Templo del Futuro Rodrigo te quería agradecer por ese por ese tu esfuerzo por participar de este proyecto y de este emprendimiento ya tendremos oportunidad de seguir elevando te agradezco enormemente ¿eh? Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Amigos, en muchos momentos, en muchos instantes del Templo del Futuro, yo he puesto énfasis en que tenemos que hacer un esfuerzo por comprender el efecto de sociedad de las nuevas tecnologías porque va a ser muy trascendente y al mismo tiempo he puesto énfasis en lo imprescindible que sigue siendo la capacidad de producir afectividad en las relaciones sociales en lugar de agresividad y conocimiento en lugar de guerra de propagandas. Esto lo hago tanto cuando analizo problemas sociopolíticos o socioculturales como cuando analizo problemas tecnológicos como acabamos de hacer con Rodrigo da Silva Guerra. ¿Por qué? Porque entender la complejidad presupone considerar todas las dimensiones de lo humano. En caso contrario lo que hacemos es ingresar en lógicas viscerales de intercambios de emociones primitivas primarias que meramente están condicionadas por disputas de intereses o de poder. No es fácil naturalmente que no lo sabemos en el proceso de la evolución decir yo me pongo por encima de las disputas de intereses de poder de las luchas de clases de los conflictos geopolíticos por supuesto que no. No ha sido fácil porque disputábamos la necesidad de satisfacer necesidades pero la revolución esta tecnológica científico-técnica que viene ahora nos permite producir abundancia y entonces tenemos que preparar a nuestra mente y a nuestro espíritu para ver cómo imaginar un futuro en el que podemos superar estas cosas primitivas de los conflictos por ver quién llega primero a la naranja la última naranja que pende del árbol. Nos estamos encontrando amigos el próximo jueves. de la naranja de la naranja ¡Gracias!